Capítulo 11. La pieza final. Su presencia aquí me llena de alivio. Hemos ganado, dijo el sentinela. No del todo. No hasta que nos ocupemos de Agregor, le dijo a Ben. Eso puede ser. Pero al menos no podrá poner sus manos en esto, dijo el sentinela, quitándose la corona que llevaba. Pronto pasó a la cuarta pieza del mapa del infinito. Ben salió a agarrarlo, sujetándolo firmemente. Es posible que Agregor haya sido más astuto que él con las primeras tres piezas, pero no tenía ninguna posibilidad de quitarle la cuarta. Él se aseguraría de eso. Ben levantó la vista para hacerle más preguntas al sentinela, pero hubo un fuerte estruendo que sacudió el suelo debajo del cual estaban parados. ¿Qué fue eso? Preguntó Gwen. Este lugar ha cumplido su función. Pase lo que pase, protege esta parte del mapa, Ben Tennyson. Protégela con tu vida, dijo el sentinela. ¿Y tú? ¿No vienes? Preguntó Ben. No. Ahora vete. Exclamó el sentinela. No puedes esperar que te dejemos aquí, dijo Gwen. Mi vida no importa en comparación con la seguridad del mapa. Ahora vete, dijo el sentinela. Cada miembro del equipo se miró antes de que Gwen se diera la vuelta y arrojara un disco de maná a la frente del sentinela para dejarlo inconsciente. Creo que nos ahorraríamos algo de tiempo, dijo Gwen. Probablemente la mejor idea. No tenemos exactamente tiempo para convencerlo. Porque cuanto más tiempo estemos aquí, más tiempo le daremos a Gregor para descubrir que ya tenemos la pieza y ponerse al día, dijo Kevin. Tengo una idea para eso, dijo Ben con una expresión dura. El sentinela salió de la inconsciencia y abrió los ojos para revelar a Ben inclinado sobre él. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que sucedió. Tú. Antes de que te enojes, había una gran posibilidad de que no hubiéramos podido convencerte de que vinieras con nosotros sin importar lo que dijimos, y todo el lugar se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Así que decidí adoptar un enfoque más duro. Le dijo Gwen. Pero, el mapa. No está en el alcance de Gregor, dijo Ben, sosteniendo la pieza con dos dedos. Para cuando él salga, ya habremos desaparecido. Bien. Me da satisfacción saber que lo he logrado. Gracias a todos, dijo el sentinela antes de que su cuerpo desapareciera por completo. Es realmente preocupante que literalmente desapareciera en el momento en que se dio cuenta de que teníamos el mapa a salvo, dijo Ben. Supongo que no estaba vivo en una versión tradicional. Aún así, al menos logramos vencer a Gregor con la última pieza. Esa es la parte más importante, dijo Gwen. Hablando de eso, Tennyson, ¿por qué ya no eres eco-eco? Kevin preguntó desde el asiento del piloto. A Gregor vaporizó el clon poco después de que nos fuéramos, dijo Ben encogiéndose de hombros. Supongo que hubo suficiente echar la basura involucrada. Kevin dijo con una sonrisa. Por supuesto. Pero por el momento solo fue un poco de satisfacción. Todavía tenemos que atraparlo, dijo Ben, cruzándose de brazos. Tal vez tu abuelo o Asmuth tengan algunas ideas, dijo Kevin, presionando algunos botones a su lado para activar el comunicador. Solo asumo que has terminado tu tiempo en el perplexaedrón, cuestionó el Galvin. Así es, y le ganamos a Gregor, le dijo Kevin. Esas son excelentes noticias. Ahora solo queda la cuestión de atrapar a Gregor, dijo Asmuth. Estaba pensando que todos podríamos unir nuestras cabezas para idear un plan, dijo Ben. No es necesario. Tu abuelo ya ha tomado medidas para tratar de explicar los movimientos potenciales de Gregor ahora que perdió la pieza final. Estoy seguro de que te explicará más una vez que regreses a la tierra, dijo Asmuth. Bien. Entonces volvamos allí lo más rápido posible, dijo Gwen. Gregor sonrió con satisfacción una vez que vio al sentinela. Finalmente. La victoria estaba a su alcance. El sentinela levantó lentamente la cabeza para mirar a Gregor, sus ojos no mostraban miedo a pesar de la situación en la que se encontraba. Gregor, dijo en voz baja y grave. Tú me conoces. Sabes por qué estoy aquí. Así que entrégalo, dijo a Gregor, extendiendo su mano. No, dijo el sentinela. Gregor se acercó al sentinela y lo agarró por su túnica, empujándolo hasta el nivel de los Mosiano. No tengo tiempo para tus juegos. Entrega a la pieza, dijo a Gregor, golpeando el sentinela contra el suelo. Se escuchó un ruido que sonó sospechosamente a llanto. Pero pronto todo se convirtió en risa. Risa profunda y genuina. Lo siento. El número que marcó no está disponible en este momento. Cuelgue e intente. La declaración ni siquiera terminó cuando el clon de Echo Echo volvió a reírse. Tennyson. A Gregor gruñó, agarrando al clon por el cuello y presionando con fuerza. ¿Cómo se siente perder al final a Gregor? Dijo el clon de Echo Echo, sonriéndole al osmosiano. ¿Te gusta mi truco? Puedo hacer algo más que cuerpos humanos. A Gregor simplemente disparó con láser al clon para vaporizarlo antes de tomar vuelo inmediatamente, moviéndose para salir del perplexaedrón. Tenía los puños cerrados con fuerza. El osmosiano estaba increíblemente furioso. Años de planificación se fueron al traste porque Tennyson había logrado superarlo en maniobras una vez. Tres piezas no le otorgarían el poder supremo que buscaba, y necesitaba alguna forma de obligar a Tennyson a entregar la pieza. Afortunadamente, ese era un problema que no requeriría pensar mucho. A Gregor voló a Bellwood y sus secuaces le informaron que tanto Tennyson como Levine abandonaron sus hogares y probablemente comenzarían a buscarlo. Justo la oportunidad que necesitaba. El osmosiano voló justo encima de la casa de Ben Tennyson antes de volar hacia la puerta principal, arrancándola de sus bisagras y entrando. Estaba, sospechosamente tranquilo. A Gregor se movió por la casa, derribando puertas y paredes para moverse más fácilmente por la casa. Y, sin embargo, todavía no había nada. Sin gritos, sin ruido. Sin embargo, todavía había vehículos en el camino de entrada. Pensé que ibas a detenerte aquí primero, dijo Echo Echo Supremo, lo que provocó que a Gregor se diera vuelta rápidamente. Apareció en un destello de luz verde, con una expresión indescifrable en su rostro. Incluso si te detuvieras en casa de Gwen o Kevin, habrías encontrado a alguien esperándote. Nuestra gente ni siquiera está en el planeta en este momento. Entonces lo sabías, dijo a Gregor. ¿De qué otra manera ibas a hacerme pensar en renunciar a la pieza? Ben cuestionó en tono retórico. Además, mi familia ya ha sido amenazada antes. Es mejor tener algunas medidas de seguridad. En un instante, a Gregor inmediatamente voló hacia Ben, pero envió una poderosa onda sónica desde los discos que aún estaban sujetos a sus muñecas, y detuvo a Gregor en seco. El osmosiano se tapó los oídos con las manos en agonía, pero Ben no había terminado. Dos discos sónicos más salieron volando de las placas de su cuerpo y rodearon a Gregor en segundos duplicándose cinco veces cada uno. Perdición sónica. Exclamó Echo Echo Supremo. La fuerza de las ondas sónicas comenzó a volar en pedazos lo que aún estaba intacto de la casa. Pero lo más importante es que estaba teniendo un efecto claro en Gregor, cuyos alienígenas no tenían ningún tipo de contramedida contra los ataques basados en sonido. El osmosiano mutado gritó y arqueó la espalda antes de caer pronto, inconsciente. Tienes suerte de que te necesiten vivo, dijo Echo Echo Supremo en un tono desagradable antes de volver a su forma anodita. Luego habló con Gwen a través del campo de maná. Está hecho. Se suponía que debías avisarnos cuando apareciera, dijo Gwen, dándole una mirada severa. Estaba bajo control, le dijo a Gwen. Ni siquiera sabíamos si Echo Echo Supremo iba a funcionar, dijo Gwen mientras teletransportaba a Kevin y a varios otros plómeros de la casa. Ninguno de los alienígenas que absorbió tenía oportunidad contra ataques basados en sonido. Fue una decisión calculada incluso si había riesgos involucrados. Además, quería tener un tiempo a solas con él. El hecho de que incluso esté aquí en mi casa de esta manera. Ben gruñó, apretando su puño con fuerza mientras el otro sujetaba su muñeca. Creo que esa es la señal para sacar a este cabrón de aquí, dijo Kevin a los otros plómeros, quienes asintieron. Ahora solo queda la cuestión de arreglar lo que a Gregor se hizo a sí mismo. Estoy bastante seguro de que hay algo que Cooper podría hacer para arreglarlo. También miraré mis libros de hechizos si eso no es suficiente, dijo Gwen. Mira eso. Creo que exploraré mi propia opción, dijo Gwen en un tono pensativo. ¿Alien X? Kevin cuestionó. Más o menos. Creo que podría conseguir que Bellicus y Serena cooperen si les digo que este tipo intentó irrumpir en la forja. Como mínimo, Serena estará dispuesta a arreglar lo que le pasa antes de que hagan lo que decidan hacerle, dijo Gwen. Suena como un plan. Pongámonos a trabajar, dijo Gwen. ¿Por qué estás aquí, Tennyson? Preferiría perder todo mi poder que escuchar tu monólogo conmigo, dijo a Gregor. No tienes que preocuparte por eso. Vivirás lo suficiente para sufrir ambas cosas, dijo Gwen, agachándose frente a la jaula en la que estaba contenido a Gregor. La prisión en la que estaba atrapado era un gran proyecto favorito de Asmuth, que ya había construido antes de que Gregor tuviera en sus manos la segunda pieza. Apenas tenía suficiente espacio incluso para agacharse en la jaula, pero si se movía en la dirección equivocada, recibiría una descarga lo suficientemente poderosa como para obligarlo a quedarse quieto. Sin el ADN de Raad en su sistema, Asmuth logró descubrir que la electricidad era algo fácil de explotar para mantenerlo contenido. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto Tennyson? Estabas allí cuando tomé su poder. ¿Crees que puedes arreglar algo de esta escala? Preguntó a Gregor. Verás, Gregor, cuando eres realmente bueno en la magia, puedes hacer que las cosas sucedan de manera bastante efectiva, dijo Ben en un tono condescendiente. Los ojos del osmosiano brillaron de ira y Ben solo le sonrió a través de la jaula. Algo de lo que estoy seguro no sabes nada. El poder que tengo está más allá del de cualquier lanzador de hechizos que exista, le escupió a Gregor, poniendo su mano en la jaula. Inmediatamente se sorprendió por ese movimiento, pero no pareció importarle mucho. Así que Asmuth tuvo una buena lectura sobre ti, dijo Ben. El fracaso de un hechicero que busca el poder de la mejor manera que sabe. No sabes nada Tennyson, escupió a Gregor a la nudita, manteniendo contacto visual sin tocar los barrotes. Entonces, por supuesto, ilumíname, dijo Ben con los brazos cruzados. ¿De eso se trata esto? ¿Quieres saber más sobre mí? Preguntó a Gregor. ¿Sobre ti? Absolutamente no. Me vendría bien sin saber nada más sobre ti personalmente. Pero es mejor cortar de raíz más casos como el tuyo, le dijo Ben. Si quieres respuestas, pregúntale a la mujer. No tengo absolutamente nada que decirte, le dijo a Gregor, mirando a la nudita con desprecio. Entonces no digas nada, solo escucha. Todos los demás y yo estamos ideando formas de curar lo que te has hecho. No importa cuánto tiempo tarde, eventualmente encontraremos algo. Encontraremos una manera de solucionarlo. Sacar a los alienígenas de tu ADN y volverás a ser el agregor que eras antes. Te arrojarán a una prisión, sin que nadie te salve ni le importe que te hayas ido. Haces un gran espectáculo sobre ser tan inteligente como cruel, pero al final dejarás este mundo como nada más que el fracaso que fuiste y siempre serás. A Gregor levantó una mano para golpear la jaula tan fuerte como pudo, pero la fuerza de su golpe fue redirigida en más energía para el impacto que se avecinaba. Fue lo suficientemente poderoso como para hacerlo gritar, y Ben solo se puso de pie y le sonrió al osmosiano antes de alejarse. Se alegró de ver que su declaración irritaba claramente al osmosiano. Cuando salga de aquí, Tennyson, te mataré. Mataré a tus amigos. A todos los que has conocido. A Gregor le gritó. Ben se detuvo donde estaba antes de mirar a Gregor y darle una sonrisa sin humor. No serías la primera persona que lo intenta y fracasa, dijo antes de mirar al plomero responsable de vigilar su celda. Volveremos en algún momento. Manténgalo bajo vigilancia constante. Si esa jaula parece que está a punto de funcionar mal, comuníquese conmigo de inmediato. No quiero escuchar ni una sola excusa. Sí, señor, dijo rápidamente el plomero antes de que Ben entrara a una habitación donde no había nadie. Parpadeó cuando lo llamaron señor, pero rápidamente lo ignoró. Había cosas más importantes de las que ocuparse. Ha pasado un tiempo, ustedes dos. Veamos si podemos hacer algo constructivo, pensó Ben para sí mismo, marcando el Ultimatrix para Alien X y golpeando el dial. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!